Criticaron, por no ser del resto Difamaron, pero sigo ileso Fui creciendo, fue lento el proceso Y ahora tengo, lo que quieren esos Ahora para el after me pide acceso Todo lo que toco vale no oro su peso Se ve con es babies que quiere mis besos Y como me encanta eso No se que es lo que va a pasar Pero no me van a rebasar Yo aquí siendo un rockstar Tu allá en tu sala de estar Yo dinero lo creo, creo Que tus hijos van ganando de más Pero yo no los veo, veo Porque ya se quedaron muy atrás De la empresa soy CEO, CEO Y a ti nunca te voy a contratar Estoy lleno de hielo, hielo Porque quiero y puedo Siempre venía con su familia Pero me cela con sus amigas Dice que no somos nada entre comillas Pero el otro día me la comilla Voy a 120 pero millas Y ya dije la verdad nunca mentiras Mica, no le gusta como la miras Chica, me encanta la forma en que tu giras La cadera como Shakira Todo el que le ve le tira Pero solo a mi no me esquiva Cuidado felina, asesina Se pone agresiva Se pone agresiva y se sube encima Sé lo que va a pasar Pero no me van a rebasar Yo aquí siendo un rockstar Tu allá en tu sala de estar Yo dinero lo creo, creo Que todos ellos van hablando de más Pero yo no los veo, veo Porque ya se quedaron muy atrás De la empresa soy CEO, CEO Y a ti nunca te voy a contratar Estoy lleno de hielo, hielo Porque quiero y puedo Brillando los grillos Y bros, y bros, y lices En cuando sonrío Mami, yo por ti cambié Es que tú eres mi motivo Brillando los grillos Y bros, y bros, y lices En cuando sonrío Mami, yo por ti cambié Es que tú eres mi motivo Y yo ya sé Que todos ellos van hablando de más Pero yo no los veo, veo Porque ya se quedaron muy atrás De la empresa soy CEO, CEO Y a ti nunca te voy a contratar Estoy lleno de hielo, hielo Porque quiero y puedo Yo el dinero lo creo, creo Que todos ellos van hablando de más Pero yo no los veo, veo Porque ya se quedaron muy atrás De la empresa soy CEO, CEO Y a ti nunca te voy a contratar Estoy lleno de hielo, hielo Porque quiero y puedo